El gobierno de México emprendió el viaje hacia Guatemala para realizar una donación de 150 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajó al país para realizar la entrega de este inmunizante de la casa AstraZeneca. Uno va a Honduras, otro va a Guatemala, luego también a El Salvador. Se van a llevar vacunas el día de hoy a tres países. Ustedes se preguntarán por qué estamos haciendo esto. Bueno, tomar en cuenta, primero, que México es un país solidario, que hemos estado exigiendo a todos los países del mundo, sobre todo a los más ricos, que han tenido mayor acceso a las vacunas. Hemos estado exigiendo que se distribuyan. Entonces, tenemos que actuar en consecuencia, tenemos que ser congruentes, ser solidarios con otros países. Pero también tomar en cuenta que los más de 50 millones de vacunas que han llegado a México o se han envasado a México provienen de otros países. Entonces, tenemos que actuar como un conjunto solidario entre sí. Si cada país se cierra y solo mantiene sus vacunas, entonces nosotros tampoco tendríamos vacunas. Y solo los que las producen lo tendrían. Es decir, menos de 10 países en el mundo tendrían todas las vacunas, cosa que sería una catástrofe para la humanidad. Entonces, vamos a Guatemala, a Honduras, a El Salvador. El día de hoy vamos a llevar alrededor de 400 mil vacunas. Estas vacunas están producidas entre Argentina y México. Se trata de una donación a esos países. Ya habíamos mandado a Bolivia, Paraguay y Belice. Ahora con estos tres países son ya los seis países de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños que tienen acceso a estas vacunas. Muy pronto estaremos enviando al Caribe, a Jamaica, a Trinidad y Tobago, a Haití y a otros países. México es un país solidario y además, como ustedes saben, a nuestro país le corresponde la presidencia de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños y por eso también tenemos la obligación, el imperativo de promover el acceso equitativo justo, universal a las vacunas. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.